... Aquí estamos en Viva Misiones y como siempre con todo el anticipo de lo que ocurre a nivel turístico en la provincia. Vamos a presentar el spot institucional de la Feria Provincial de Turismo, acá nomás, selva y agua. ¿Para qué? Para que sí o sí estés en el cuarto tramo de la Costanera, 12, 13 y 14 de diciembre. Acá no más, selva y agua. Los días 12, 13 y 14 de diciembre, desde las 18 horas. Toda la oferta turística de la provincia, en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas. Acá no más, selva y agua. Vení a programar tus vacaciones de verano 2015 en Misiones. Acá no más, selva y agua. Invita, Ministerio de Turismo, Gobierno de la Provincia de Misiones. Portal de ingreso en esta Costanera de Posadas al Hecho en Misiones, la última edición de este año 2014. Justamente en el cierre de todas las actividades, en estos días de diciembre, el primer fin de semana, fue el que recibió a miles y miles de personas, tanto sábado como domingo. Con la propuesta de venir a comprar los regalos navideños a todos los emprendedores que traen lo suyo de distintos puntos de la provincia. Nosotros vinimos y queremos mostrarles de qué se trató la feria. En este sábado y domingo contamos con más de 1.500 emprendedores. Si uno se va a pensar que la primera feria hicimos con 200 emprendedores, no solo se ha crecido en cantidad, sino en la calidad de los productos y en el desarrollo, cómo se han desarrollado. Así que mucha felicidad porque, bueno, era una apuesta hace un tiempo atrás y hoy se ha visto concretizado mucho de esos sueños. Y ojalá, y yo veo a muchísimos emprendedores que sigan creciendo, que no sé qué, esto es un escalón más en esa escalera hacia el éxito que nosotros aspiramos que ellos tengan. ¿Qué te pareció este paseo y todo lo que ofrecen nuestros emprendedores misioneros? Muy interesante, muy lindo, así que sí, llevando regalos. Y llevar regalos justamente aprovechando las fiestas de fin de año. Eso, eso. Yo para llevar de regalo a Buenos Aires compré, compré yerba orgánica para regalar y llevé mates y bombillas y alpargatitas y cosas por allá. Están buenas, ¿eh? Y están a buen precio. Suelen decir que lo artesanal es más caro, pero para mí están en precio y muy lindas cosas. Posada se ha vestido de eventos, ¿sí? Como para justamente proyectarse cada vez más en términos turísticos como una ciudad que tiene muchísimos atractivos. Cada vez los productos tienen más calidad, se proyectan en escenarios mucho más amplios que Posadas o la provincia. Y ya están llegando al resto del país, ¿no? Quiero agradecerles a todos los emprendedores porque sin ellos esto no sería posible. La fiesta de la Navidad de Leandro en Alem es algo que no se pueden perder. Tanto el segundo fin de semana de diciembre como el tercero, esta localidad los espera con todas las calles, todos los espacios públicos totalmente decorados. Una propuesta muy, pero muy interesante que comienza a las 18 horas aproximadamente cuando se recorren distintos espacios de la feria que forma parte de esta fiesta de la Navidad. Y después el desfile de las carrozas, los espectáculos musicales, todo, todo para disfrutar. Así que tienen que ir. ¡Aleandro en Alem! La Navidad de Misiones, celebrala en Alem. Fiesta Nacional de la Navidad. Fiesta Nacional de la Navidad. Viernes 12. Desfile de carrozas. Orquesta de cámara y coro estable del Centro del Conocimiento y los tenores del Teatro Colón. Fiesta Nacional de la Navidad. Sábado 13. La actuación de José García. Ganador de Operación Triunfo 2004. Y el show de Sergio Deniz. Domingo 14 de Diciembre. La presentación del coro de la Universidad Nacional de Misiones. Y el show de Zamba Quípilo. Sábado 20. La actuación de José Los Schwab. Y el show de Los Guairas. Domingo 21. La actuación de bandas locales. Y el show de Kiosco. Expo Navideña. Desfile de carrozas. Espectáculos artísticos. Shows musicales. Muestra de pesebres. Tarde de los niños. Del 12 al 21 de Diciembre. La Navidad de Misiones. Celebrala en Alem. Ya nos estamos despidiendo de todos ustedes. Hoy estamos en el parque temático de la Cruz del Cerro Santa Ana. Lugar que los está esperando. Que debe formar parte de esa agenda. Que estamos preparando juntos. Como lo hacemos año a año. Para el verano. El verano en la provincia de Misiones. Hay mucho por descubrir. Así que vayan agendando. Como también el próximo encuentro con este programa. Con Viva Misiones. Chau. Chau. Chau.